Aparece allí voz, tumbado, descansando, tranquilo, en sus cosas, y llega ella y cuéntame, 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 cuéntame. Bueno, esto es momento más de 18. O podría llegar a serlo. O podría llegar a serlo, exacto. Porque sí que se pueden hacer muchas lecturas de este pasaje, y es cierto que en aquellas culturas y en aquellos años podían haber símbolos con los mantos, con destapar los pies, que tuviesen un significado profundo, pero no son pocos los que opinan que en realidad al decir destapar los pies se está refiriendo a los genitales. ¿Qué me está? Andrés, por favor. Bueno, hay que decir que esto es una opinión que está bastante generalizada, pero que no es definitiva. En nuestra Academia de la Biblia no se acepta, por eso Andrés, ¿quién es Andrés? Yo no tengo ni idea. ¿El que lee eso? Yo no tengo ni idea, pero me fío bastante de David Burt. Exegetrás. Y, por ejemplo, él dice, por otra parte, este sustantivo, el de pies, se vincula etimológicamente con la palabra normal para el pies, pero con frecuencia es empleado en las escrituras como eufemismo de las partes pudendas. ¿Qué es un eufemismo? Qué bien habla, ¿eh? Eufemismo es decir, se ha muerto o no, está dormido. Eso es un eufemismo. Eso es un eufemismo. Lo hacemos mucho los cristianos. Por ejemplo, en Jueces 3.24 o en Primera de Samuel, donde dice, haciendo su necesidad, es literalmente cubriendo sus pies. Bueno, cuando Saúl, de hecho, va a una cueva a hacer sus necesidades, que justamente está ahí David, seguro que recordáis esa imagen, dice que estaba cubriendo sus pies. Es decir, se estaba quitando para hacer sus necesidades. Y ahí aprovecha David. Eso es. Según de Reyes 18.27, donde orina, en hebreo, es literalmente el agua de sus pies. ¿Vale? En Ezequiel 16.25, donde te entregaste, es literalmente te abriste de piernas o de pies. De pies. Ah, bueno, sería, exacto. O en Deuteronomio 28.57, que habla literalmente de la placenta que salga de entre sus pies. Vale, o sea, que lo que me quiere decir es que hay un componente aquí de acercamiento, el que sea, sin ir más allá del texto, pero que sin duda implica un componente de atracción, de intimidad. Mucho más alto del que... Del que es... Ay, un pie, mira. Exacto. En plan... Eso es lo que parece. Claro, el problema al leer este pasaje de este modo es que choca inmediatamente con nuestra visión cristiana del matrimonio, de la sexualidad. Y la leemos desde nuestra cultura, siglo XXI, occidente, que es un matrimonio. Claro, acerca del noviazgo. Exacto. Que aquí es que ni existe ni... No, no, esto no existe. En realidad esto es algo realmente moderno. Antes casarse era una cuestión de contratos, de intercambios, de economía y de pactos. De patrimonio. Exacto, de patrimonio. Y de repente, bueno, más adelante y además en el siglo pasado, no era difícil encontrar a una mujer con sus papás y siete u ocho pretendientes para ver cuál era. Y es a partir de los años 50, años 60, en el que se empieza a promover el matrimonio basado en el amor, en el sentimiento, en el romanticismo, que tiene también su parte peligrosa. Pero no en... Se puede convertir en un ídolo. En un ídolo, sí. Eso es algo nuevo realmente para nosotros. Esto cambia luego en los 60 con el movimiento hippie, Woodstock, el amor libre y más hoy en día con internet, etcétera. Siempre ha habido esta cuestión de cantar canciones de amor, el amor, digamos, cortés, el amor cortés, ¿no?, de siglo, bueno, siglo, el medievo, la edad medieval, pero siempre era una cuestión utópica, ¿no? De una cosa es la estructura, el matrimonio, una cosa es esto y otra cosa es el amor que de verdad uno siente. Bueno, interesante aquí el texto, volviendo al tema de los pies, que pasa dos veces. Entonces, luego que le descubrió los pies y se acostó, es decir, yació en el sentido, por lo menos estuvo cerca físicamente, que ya es un gran golpe en aquella época, en la noche, porque podrías pensar fatal, es decir, aunque no pase nada, porque estamos hablando de gente honrada. Ruth se la está jugando. Se está jugando su reputación. Hay gente que piensa incluso que le apedren. Que podría, sí. Que podría ser mal interpretada. Voz, podría, Voz mismo podría decir, pero es que esta tía, ¿qué le pasa? O sea, ¿qué está haciendo, no? Algunos datos ahí, ¿no? El tema de, claro, aquí parece ser que, bueno, nosotros en nuestra mentalidad sexualizada, tope por el siglo XXI, pues nos ponemos el foco aquí, pero aquí lo que está queriendo Voz, por ejemplo, y Ruth, están hablando de redimir. Sí, porque estamos hablando de un tipo de matrimonio diferente. Ni siquiera era la relación típica de aquel entonces. Era lo que conocemos como, si no me equivoco, la palabra es levirato. El levirato, el goel, teorías, pero bueno, estamos en la época de los jueces, una época de caos, de una época donde la ley, vete a todos a ver, fijaros cómo terminan jueces los últimos capítulos de descuartizamiento, de guerras, de batallas, y esto es una isla de remanso, de paz, de estructura, de intentar cumplir o el levirato o el goel, un poquito atrás pie, no exactamente como dice la ley, pero aquí hay orden, aquí hay buena gente que quiere hacer bien las cosas. Sí, sí, por eso se nos presentan a los personajes como personajes honrados. Todos son honrados. Y que aman a Dios. Todos, eh. Dice David Burr, de ser cierta esta interpretación, la que hemos dicho del eufemismo, no debemos sospechar ninguna sombra de indecoro, ni mucho menos de inmoralidad en la sugerencia de Noemí, porque recordemos que es Noemí la que se lo propone a Ruth. Al contrario, bien entendido, no puede haber gesto más elocuente ni conmovedor, casi diríamos sagrado.